UPAF te invita a preservar nuestras tradiciones, celebra el día de muertos. ¡Gracias! 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 El altar de las oficinas de la Torre UPAF 2020 es una ofrenda conocida como altar a la muerte con el fin de iluminar su alma ante Mictlantecutli, señor de la tierra de los muertos, y su esposa Mictecasíhuatl, diosa de la muerte. Este altar multicolor se compone por elementos de las cuatro culturas, azteca, maya, tolteca y zapoteca, por lo que contiene flores de cempasúchil y mano de león que visten y dividen la ofrenda. También cuenta con cuatro velas que representan los puntos cardinales, veladoras que iluminan el camino de los difuntos, y un jarro de barro con agua que significa la pureza del alma y mitiga la sed de los muertos. La piedra, un caracol, cuarzos y collares son elementos que también podrían requerir los muertos en su viaje al inframundo. Asimismo, son ofrendadas semillas de girasol, lenteja, maíz amarillo y morado, así como frijol gordo, negro y blanco. Sobre incienso y sal se plasma el nombre de la UPAF, simbolizando el medio de purificación de los espíritus. La finalidad de este altar, colocado por integrantes de la Licenciatura en Educación Artística de la UPAF Coatepec, es que nuestros muertos lleguen al Mictlán, el equivalente al cielo para los católicos.